Buenos días mis niños y niñas espero que estén muy bien porque hoy vamos a realizar el detalle para mamá vamos a realizar este detallito podemos pedir la ayuda a un adulto ya sea su papá o un tío para que los ayude a realizar los materiales que vamos a usar son pueden ser hojas de colores o podemos utilizar hojas recicladas para dibujar las flores y luego la pintan y la recortan primero vamos a armar la figura y luego le colocamos la pega una vez terminada la figura ahora procedemos a pegar vamos a comenzar pegando los círculos de la florecita oh 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 una vez que ya la tarjeta esté seca por completo procedemos a escribirle un mensaje a nuestra mamá por ejemplo aquí le podemos colocar feliz día mamá y aquí le podemos colocar o le pueden colocar el mensaje que ustedes quieran por ejemplo le pueden escribir te amo mamá o lo que ustedes deseen aquí está el que acabamos de elaborar como pueden ver quedó igual al modelo se lo entregan a mami y le dicen feliz día de las madres chao